Salto 20 de abril de 2017. Visto el reciente fallecimiento del cabo Israel Facio Sousa, quien encontrándose en horas franco de servicio, asume un procedimiento con abnegación, arrojo y valentía. Resultando que de acuerdo a resolución número 125 barra 2017, de fecha 13 de abril del corriente mes, el Jefe de Policía de Salto resolvió homenajearlo, nominando a la seccional primera con su nombre. Considerando que corresponde cumplir con las formalidades del acto protocolar para tal evento, atento a lo precedentemente expuesto y en uso de las atribuciones que el mando le confiere, el Jefe de Policía de Salto resuelve realizar acto protocolar para la nominación de la seccional primera, Cabo Israel Facio Sousa. El fallecimiento del cabo Israel Facio Sousa en fecha 28 de febrero del año 2017. Resultando que dicho fallecimiento se produce en circunstancias que aún estando en horas francas y en compañía de su familia, reprime un hecho ilícito. Considerando que su actitud demostró arrojo, valentía, abnegación y apego a la más rica historia de nuestra institución. Que de su legajo personal se desprende una carrera honorable. Que se entiende necesario reconocer este tipo de acciones que enaltecen la institución policial. Que su último destino fue la seccional primera de Salto. Atento a lo precedentemente expuesto y a las atribuciones subdelegadas del mando, el jefe de policía de Salto resuelve. Nomínese a la seccional primera de policía, Cabo Israel Facio Sousa. Colóquese cuadro y placa alusiva a la nominación en presencia de familiares y hágase entrega de copia de resolución. Pase a subjefatura para su conocimiento a la dirección de coordinación ejecutiva para que disponga la publicación del presente documento en el boletín de órdenes diarias. Cumplido, archívese. El jefe de policía de Salto, comisario general, Oldemar Jacinto Avero de Iberio. Hoy es un día tan o más conmovedor como aquel cuando todos recibimos la triste noticia que un compañero y un amigo se había ido. Donde fiel a sus principios, no le importó poner en riesgo su integridad física y humana y ofreciendo su vida por la causa, sigue latente nuestra memoria. Ya que todos estábamos realizando diferentes tareas inherentes a nuestra labor cotidiana, más gratificante fue recibir la noticia que la unidad donde gran parte de su vida dedicó con esmero su labor iba a llevar su nombre, Cabo Israel Facio Sousa. ¿Qué podemos decir? En la vida cotidiana hay varios escenarios, existen diferentes actividades, se acercan a las personas a este mayor sacrificio por el bienestar de la ciudadanía. Ser policía es un sentimiento que surge desde lo más profundo de nuestro corazón. Es una vocación de servicio que en forma armónica conjugamos principios, valores, normas, tradiciones, creencias, conductas, lemas y símbolos que dan cimiento a nuestra identidad, fortaleciendo a la institución a la que pertenecemos, con la que lleva a servir a esta comunidad. En un anonimato cotidiano, teniendo en claro la misión que hemos jurado cumplir. Es así que cuando llevamos esa misión arraigada, a veces no dudamos de preguntarnos si nuestras acciones son justas, legales, correctas y éticas, por ser el nuestro un contacto permanente con la ciudadanía, con las víctimas y victimarios, en un nexo con la justicia. Nuestra presencia se nota en nuestro territorio, por eso valores de igualdad, responsabilidad, de conducta racional y transparente frente a la mirada ciudadana, que da esta certidumbre de seguridad pública. Sé que este hecho, que las palabras antes aludidas, no abarcan la amplitud del dolor y la impotencia que se siente y sentimos. Se siente ya que no solo era y seguirá siendo un compañero, un amigo, un esposo, un padre. Es que todos somos seres humanos. Debemos, dentro de todo, estar orgullosos de esa poderosa entrega de valor, la lealtad a un juramento, a un uniforme, a una institución, al servicio de la comunidad. Y siendo este acto parte de reconocimiento a su abnegación, a su heroico accionar como funcionario policial. Quiero agradecer también al señor jefe de policía y al comando por tener la iniciativa, en nombre de los funcionarios de la seccional primera, la iniciativa de hacer este agradecimiento y a nuestro funcionario que perdimos en la seccional primera. Gracias.